Por el monte va, a un beso a su nariz ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en la costa del río Uruguay Podemos ver del otro lado la costa brasileña Río Grande do Sul Al sur, un poquito a unos kilómetros al sur de este lugar Se encuentra la ciudad de San Borja Este lugar, este espacio geográfico Fue el escenario de las principales campañas militares De Andrés Guacurari La idea de recuperar ese territorio Especialmente los siete pueblos misioneros Que quedaron en la margen oriental del río Siempre fue un objetivo de Artigas Y de Andrés En el año 1816, por órdenes de Artigas Como protector de los pueblos libres Andrés va a iniciar, va a hacer su primera campaña Para intentar recuperar los siete pueblos Las siete misiones orientales Le va a poner sitio en el mes de septiembre de 1816 A la misión de San Borja Va a rodear la misión Y esa espera Esa espera de que los guaraníes de la misión Se pasen para el lado de su ejército Esa espera le va a terminar jugando en contra Porque le va a dar tiempo a los portugueses A traer refuerzos Que van a significar la derrota La derrota militar de Andrés En el año 1816 Que se va a ver obligado a repasar el río Nuevamente hacia Santo Tomé